Hey, hola cracks, ¿cómo están? Yo soy el carnalito y hoy día le voy a jugar un PvP al primo Ufas ¿Tás mal? ¿Tás mal primito? ¿Tás mal? ¿Dónde estás primo? Primo Ufas, Canufas, tiene que ser acá Bueno, la clásica, Fem ¡Oh, me olvidé! ¡Oh, y puso sin habilidad! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ya, pues, mejor Mejor que un PvP ¿Dónde estás primo? ¿Dónde estás primo? Te lo voy a buscar No sé si hacerle un Hevchat acá Mira, y por fin me va 101 101 de pin me va Más o menos me va Ahora, Garena, por favor, banea a mí No, mentira, mentira Ah, voy a ponerme a bailar hasta que venga Che, 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 che Te vi primo, Ufas Ufas, Ufas, Ufas Primera sangre Mateo, nicho Onisha Onisha Onisha, nicho, nicho, nicho Oigan, no va a ser fácil ganarle Solo voy a usar el 5% de mi velocidad Mente y astucia Inteligencia Voy a utilizar solo ese poder Miren, me va 96 Sino que va así Qué malo eres conmigo, Garena Cuando tengo un buen internet Me dices Oye, brother Tu internet está mal Ahora, cuando tengo malo Me dices Oye, brother Está bien tu internet Causa Estoy agradecido con el Garena Ah, otra cosa, che, che, que le quería decir Que estamos jugando en el Free Fire Max Steel Estamos jugando en el Free Fire Max ¿Por qué lo digo? Porque me olvidé de decirlo otra vez XD Como no te escondas A la siguiente voy a crear una sala En otro vídeo será Sí, otro vídeo ¿Saben por qué? Porque Voy a jugar un PvP A una de mis amigas A las que jugué primeramente A las dos le voy a jugar un PvP Con el primito O si no, creo un mapa Y Pues va chero No te creas payaso 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 Pero primo No juegas con la inteligencia de mí De mí De mí Guau, qué fácil Lo dejo 7 a 0 Míralo Mira, voy a ser humilde Voy a ser humilde Humilde ¿Puedo ponerme a bailar ahí? O sea, que en el primo ya Voy a ponerme ahí Voy a tener glue en mi mano Voy a ponerme a bailar Vamos a ver si me sale El truco que quiero hacer A ver No sé qué pasó No sé qué pasó Déjame verlo Déjame verlo Lo veo y Lo veo y pongo la glue A ver Voy a ponerme armas Dale, miénteme Haga lo que quiera conmigo Si quieres Ven conmigo, bebé Haga lo que quiera conmigo Conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hmm Parece sospechoso La sangre planetaria No hay nadie Nada Nada de nada Nada de nada Escucho el bonito Saúl Paletazo Primera sangre ¿Qué? Me mató Humildad Me dejé Me dejé No, mentira No me dejé Me agarró por sorpresa Así por humilde Humilde Humildad Van a mirar Checa Papi Checa Checa Lo otro Voy a decir con escopetero Lego Headshot ¿Cuánto de daño? Me ha hecho casi la mitad de daño XD Casi la mitad de daño que tengo yo ¿Qué le he hecho? Oye, pero se siente aburrido Sin habilidad Me hubiese puesto A Otro personaje A Galata Me hubiese puesto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apúntele bien Ya lo vi Lo maté No sé cómo lo maté No sé cómo lo maté No sé cómo lo maté Pero No sé cómo lo maté Pero Qué buen servicio ¿Qué? Ay, no Primo Me hubiese puesto de mini Primo Ya me aburrían Qué fácil Usé solamente El poco porcentaje De mi velocidad Mente Y astucia Va, primo Más reta La próxima Por tres ganas ¿Qué? Así Más fuerza Próxima, primo Más fuerza Voy a llamar Itachi Tachi Rasengan Rasengan Planetario Rasengan Planetario Ya lo vi Ya lo vi al Bonicho Ya Mira Ya me dio su habitación Ya lo vi al Bonicho Ya lo vi ¿Qué? ¿Eso es macro? ¿Eso es macro? ¿Eso es macro? Más reta la próxima Primo Más reto No me divertí No me divertí Qué buen servicio Qué buen servicio Me estaba diciendo Oye, te voy a ganar Te voy a ganar Yo dije Ya te voy a ganar Primo Va a ser fácil ganarte Y pues Le gané Quedé triste Quedé Feliz Entusiasmado Más quería Más reto Voy a crear Un nuevo mapa Yo No sé cuánto tiempo Llevemos Pero Voy a crear un mapa Un mapa rápido Pequeño Corto Preciso Voy a crear mi mapa Pero antes que haga eso Antes que haga eso Voy a llamar al primito Aquí está primito Le voy a decir Da Unas Palabras No Mi primo Mi amiga La que le fue primeramente El pvp Antes Y mi otra amiga Están En platino 1 Qué voy a hacer yo Llegar a platino 2 XD Bueno Bueno Esta parte del video Se la voy a enviar A mis amigos A mis dos amigas Le voy a decir Te voy a superar XD Voy a llegar a platino 2 Aunque creo que Ustedes 2 Ya van a llegar a platino 2 Ayas A ustedes no Chicos Pero los que ya Ya juegan Los que siempre han jugado Al free fire Seguro ustedes Ya estarán En gran maestro Yo soy Wotsito Miren mi rango Yo soy oro 1 Y ya voy a subir A oro 2 Pero bueno Vamos a crear rápido El mapita Pero le pusieron La canción Voy a crear Un rato El mapa Voy a divertirme Un ratico Para no aburrirme Para que después No me digan Oh Esto fue 5 minutos Nomás Del video XD Esto como lo borro Ve como borro esto Que buen servicio A ver Ponte de basura No, 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 no No, no Bien va a poner eso Ah Eso si sería Fanchero El punto de regeneración Viene para acá Entonces Para que tu amigo No venga Acá mira Para que no te Para que no te mate Acá Bueno Y como tiene Algo teledirigido Voy a voltearlo Para que no sea Re contra hacker No Espérate Se me va a ocurrir Que voy a hacer No 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 Aquí está Oh Y lo encontré Y se me borró Ya Ve Mira que hice Ya Ya está Para que tu amigo Tampoco ve No Tampoco ve Decoración Interacción Sale Aca 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 Viene tu brother Tu causa Tu pana Tu pan Su 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 Tu pan Su Ese está desnivelado Sincero, no está como yo lo quería Aquí Y acá Ahora para acá A ver, ya está O sea el mío solamente es básico El mío no es este decir Oh mira, te voy a, no sé ¿Qué? Casi me olvido de ponerlo Ahí, ya Pues lo único que quería hacer era eso ¿Se puede conducir? No ¿Y ahora cómo borro esto? Ya Muy bien Fachero Y pues para hacer champita Aquí está tu casita Va a estar desnivelado esto, chicos Cabe aclarar Acá tu casota Y antes de todo Acá tu casota Sales por acá Sales por acá Vienes por acá Acá, 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 ¿qué más? Pues nada más Ah, y para la gente campera Abusivo ¿Y cuál es la diferencia entre la llanta B y la llanta A? A ver Bueno, voy a borrar esto Ya, pues aquí está Cómo la libre A ver A ver, a ver, a ver Miren, van a mirar Van a mirar Todo esto, como verán, está desnivelado Está desnivelado No está, no está como yo lo quiero Tienen que proteger acá Para que no lo maten al compro Ahora no sé cómo ponerme en el cubo Bien Que Póngale cero Vamos a ver A ver, a ver, a ver Por ser la persona que está Y para que la gente después no se queje Para que no me digan Oye, carnalito, qué malo eres Me voy a matar así Pues Espérate Espérate, retrocede Ahí está tu caja Ahí está tu caja Y por si acaso Para que no te rematen ahí Ahí está tu caja Y tu caja Vamos a ir al otro Ya está Llegamos más rápido así Aunque este está desnivelado Dale, dale acá Y Ay, espérate Vale, ya Ya, ya está Pues así quedaría, chicos Miren Así quedaría Aunque no se ven muy bien las cajas Ahí se ven Acá, ahí se ven La playa No sé por qué me empiezo a hacer la playa Bueno, pues ya está Ya Vamos a guardar 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 en el teléfono No, yo quiero guardar Hasta que no voy a hacer algo Hasta que no voy a hacer algo Casita Guardar Voy a hacer un mapa para PvP's Un mapa para PvP's XD Ya está Zona de juego Y el nombre nuevo sería PvP's Ya está Confirmar Compartir Recomendado Guardar en el teléfono Ahora sí Ya está mi mapa de PvP's Para futuros PvP's Ahí yo les voy a dejar Si no me equivoco El link Se va a dejar copiar Creo XD A ver si puedo también Ponerle XD Por ahí A ver, pero primero quiero No, a nadie le importa esto Vamos a ir a buscar Crea tu mapita ¿Dónde está? Mesa de trabajo Mis diseños PvP's Cargas PvP's Voy a mandárselo Al primito Voy a comprar El enlace Y pues ahí Verán Verán al creador Ahí Oficial ¿Ese es del Fai ¿Digo P? ¿Eh? Ese está mal Hoy Se nota Bueno Pero su mapa Está bien También Uno versus uno Acá ya me robaron Ya es mapa de PvP's Bueno No importa Voy a estar Pasando ahí Tengo No tengo salas rojas Porque no sé cómo se consiguen Si Garena Tú estás mirando esto O Me monstruo Estás mirando esto Por favor Bueno No pediría mucho Solamente pediría Que me regalen Un pocas salas Nomás O para los que quieran Me pueden recargar XD Aunque no debería pedir eso Yo le Eso debería ser al revés Yo darle eso a ustedes Pero bueno chicos Hasta aquí el videito de hoy Si os ha gustado Dejar su like Suscríbete Me hagan Compartir el video No olvidar Activar la campanita de notificaciones Para que yo siga Su buenos videos Y para los que no escucharon Pues dejen su like Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Compartan XD Así me ayudan O sea Sincero Me ayudan Ya estamos a punto de llegar A los 50 subs Y no hemos llegado Lolo Bueno Para navidad Habrá algo Ya Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Otro día Mejor dicho Porque Mis amigas no me van a querer jugar hoy día Y si quieren jugar hoy día Pues Pues ustedes Que buen servicio Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!